El serbio Novak Djokovic ganó en su quinto título del Masters 1000 de Miami al derrotar al escocés Andy Murray por 7-6, 4-6 y 6-0. El intenso calor en la pista central de Cayo Vizcaíno marcó el ritmo del partido que afectó al escocés Andy Murray. 30 grados de temperatura y 50% de humedad agotaron el fondo físico de Murray a pesar de que entren habitualmente en Miami. Tengo que seguir intentándolo y trabajando duro y ver si hay algunas cosas que pueda hacer de manera diferente y que puedan ayudar, porque hoy fue duro. Las condiciones eran brutales y él fue más fuerte que yo al final del partido. Djokovic no entró cómodo en el partido, así que hizo un juego sobre y conservador, pero efectivo. En sus palabras, libraron una batalla física con sets muy igualados que minaron las fuerzas de Murray. No sacamos muy bien, por lo que no tuvimos muchos puntos gratis y tuvimos que ganarnos cada punto. Trabajar por ellos, lo que ha hecho que este partido fuera especialmente duro. Con estos resultados, Djokovic empata al español Rafael Nadal con 141 semanas al frente de la ATP. Consigue su vigésimo segundo título Masters 1000 a 5 de Nadal. Se trata también de su tercer campeonato de este año tras Indian Wells y el Abierto de Australia. Y se acerca a la marca de seis títulos en Miami del estadounidense Andrea Gassi.